¡Tamón! 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 Tau! ¡Tamón! Baila, morenita, que te estoy siguiendo el paso Baila como quieras, porque yo nunca me canso Baila, mamacita, que te estoy siguiendo el paso Baila Como quieras porque yo nunca me canso Diles una vuelta ¡Otra! ¡Yo te doy! Y tú te mía gacha, otra y otra la Y tú te mía, otra y otra la Y tú te mía